¡Gi! 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 Te voy a invitar, noche de fallo, night Con la palma, con la palma Seguro lo vas a disfrutar Algo bien chile que te hará alucinar Baby, all night Te invito a escuchar Noche de funk all night Seguro lo vas a disfrutar Algo bien chile que te hará alucinar Baby, all night Recordando los tiempos de un MC Donde todos los sonidos que eran de un B-N-E Los ampereques vivos pa' competir Y la base del funk era un perfecto beat Y sigues siendo, o estoy mintiendo En tu cara se te ve de la rutina, estás huyendo ¿Quieres que un sonido distinto? Yo lo entiendo Por eso Fabio, tú estás oyendo el acero del funk Tú me puedes decir Me llamas tus amigos y yo les digo a mis hobbies Pueden estar tranquila que ya está al litro de anís Y tengo discos de este bigón de All Green También de Bruno Mars, si te gusta lo actual O el de The Aspong, que te voy a alucinar Sonido del bueno que se frota pa' tipiar Por supuesto es el Fabio El F con la A Noche de funk all night Seguro lo vas a disfrutar Seguro que sí Te invito a escuchar Noche de funk all night Seguro lo vas a disfrutar Seguro que sí Te invito a escuchar Baby all night Baby all night Si la música tu alma la siente Borra los problemas de tu mente Vive la vida aunque comente A cada uno ya va a quedar pendiente Dile adiós a esos haters No importa lo que pienses Andas con buena gente Vacilando con vida Noche de funk all night Fluye hasta que amanece Lo pura también le parece Ya viste No hay líos Dile adiós a esos haters No importa lo que pienses Andas con buena gente Vacilando Es noche de funk all night Fluye hasta que amanece Lo pura también le parece Ya viste No hay líos Con la palma, con la palma, con la palma All night All night Seguro lo vas a disfrutar Seguro que sí Hay fobien chile che ti hará alucinar Baby all night Tempisa a escuchar Noche de funk all night Seguro lo vas a disfrutar Seguro que sí Hay fobien chile che ti hará alucinar Y como se dice, basta de bala. Una bulla, una bulla para ustedes. Nosotros somos lógicos. Hijo funk, estamos asilando, sí. De pie, pues de pie, de pie, vamos a bailar, vamos a bailar como si tuviéramos una rumba. Vamos, que se prenda, que se prenda. G. Los tres de siempre, cortando el flow. Pura pre-music, eso es lógico. Los tres de siempre, cortando el flow. Pura pre-music, eso es lógico. Sobre su pico, vive, música del pueblo. C. Lo voy a tirar, son. Donde todo esto comenzó. So fresh. Adivina quién regresó. No, 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 no. Yeah. Así de fresh, pa' que bajes el estrés. Somos los mismos tres, poniendo el mundo al revés. Siéntase como doble. Escuche y baile al ritmo del pop. Llegaron los que son. Muchos que son mi son. Pula en la hebilla que tú estás cabilla. Cuidado si tu jefe te pilla. Bailando el ritmo que hace que muevan las dos rodillas. De lao a lao. La lente te dejo capturado, estamos muy basados, llegaron los fritos pensados Sentido del alma que suena fresco, todos los convives aquí tienen su cuento Mira a la morena como los electos, atenta a la parroquia con su movimiento Si no estás aquí no te llevo el texto, pasamos las facturas sin cobrar el impuesto Los 3 de siempre, vamos a cambiar el aspecto, salvo la música que llena el fresco Los 3 de siempre, portando el flow, cura por music, el suelo hito Los 3 de siempre, portando el flow, pura producing, el suelo hito Escucha que esto suena fresh, la música de estos 3 Es el negro del flow y el soul, si el ritmo te contagia La misma vida que todos lo podemos generar cuando sueles combinar Y de paso que te hace olvidar de todo lo malo que vivimos Como la estamos pasando Esta es para la chica que nunca me paró Toda aquella que nos dejaron en la friendzone Y ahora sí me está escribiendo Me dejaron en la zona amistosa, chamita, que malo Ya quieto, ya te han visto en Facebook, estás clara Con la palma, con la palma Tanta la tensión que yo te vi Todo lo que hace es diferente Yo que pensaba que era para mi mujer Tú me ignorabas y eso duele Ahora sí me buscas Ahora sí me buscas Porque estoy con gente Que escucha y comparte esta canción Ahora sí me escribes Por todas las redes Después que me dejabas En doble azul Uh oh 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 Ya no me buscas Porque no quiero compromiso Ya tengo una girl que me levanto del piso No me escribas Porque contigo yo me haré el suizo Ahora sí quieres conmigo Pero cuando quise no quiso Estaba tonto contigo Y no te diste cuenta Ya no toques la puerta Papi tú estás muerta No te quejes Porque en esto tú eres la experta Pasarás de moda cuando tengas 30 Te arrepentirás Quizás recordarás La noche que te escribía Y llorarás No me interesa de eso Tengo la certeza mi amor Ya no estaré detrás de ti Como un caón Solo hay pasión Para escribir canción Detrás una ración No tendrás compasión Ya no estás en mi corazón Toma una porción Detrás un puerto seguro Solo en la ofrección Me manda la atención que yo te di Y tú no pensabas más en mí Todo lo hacías fue diferente Diferente ser Yo pensaba que eras para mí Mujer Tú me ignorabas y eso duele Ahora sí me buscas Porque estoy con gente Que escucha y comparte Esta canción Ahora sí me escriben Por todas las redes Después que me dejás Haciendo mirar No fui yo solo Que creé un cuento Pues yo lo siento mi amor Conmigo tú estabas jugando Tú me buscabas cuando te lastimaban Pa' aconsejarte de amor Conmigo te estabas desahogando Y te lo dije que yo no lo olvidé Tú fuiste el escalón que pisé Ahora soy un nuevo hombre Yeah лeri Baby no lo dudes Dudes Así busca a quien te ayude Yudes Te digo la verdad, yo ya no estoy maté Y tú no pensabas más en mí Todo lo hacía fue diferente Lo que pensaba que eras para mí Mujer, tú me ignorabas y eso duele Ahora sí me buscas porque estoy con gente Que escucha y comparte esta canción Cuando ahora sí me escribes por todas las redes Después que me dejabas Y como le decimos, como le decimos a Fabricio Como le decimos, como le decimos Vete, ya te deseo suerte Dale por ahí, no quiero verte Vete, ya te deseo suerte Dale por ahí, no quiero verte Vete, ya te deseo suerte Dale por ahí, no quiero verte Vete, ya te deseo suerte Y después de esto, yo creo que no me va a dejar el doble azul Mostra a los menores que también se hace trap con contenido Una huya ahí para el futuro de Venezuela Te quiero mamá, gracias a ti Esto es para todos ustedes, mi compañero Pequeño yo quería ser muy grande Un músico Ponerme de su hogar en una buena canción Quisieron detenerme pero ya sin ventura Pequeño yo quería ser muy grande Un músico que escuche todo el barrio La buena canción Que sepa todo el mundo que el que canta soy yo Dicen Aquellos tiempos cuando estaba en el colegio Solo esperaba el timbre de recreo Pertenecía a un combo que tenía otro juego Cantar e improvisar las canciones que no sabemos De Magi, Guantino y Vico y de la corte La gorra no puede ir con ese uniforme Me decían cuando me firman varios reportes Varias sanciones por cantar canciones Salía de clases, siempre listo pa' futbolito Ganba en talla el pase, centro chute para poder ganar Era mi otro sueño, aunque no fue tan mal La música de pequeño fue la que gustó más Pequeño yo Quería ser muy grande Un músico Poder en la cara en una cara Y el que no aplauda aquí, no quiere a su niño No quiere a su país Que quiera ahorita que brinque Dicen Pequeño yo Quería ser muy grande Un músico Poderme desahogar en una buena canción Que sepa todo el mundo Que el que canta soy yo Yeah, yeah Yo empecé a creer en mi potencial Pita que escuchaba Letras que me salen A cosas malas no paraba No Si no era music no escuchaba Y hasta tarde Y tarde en la noche Me ponía a escribir con lo que no estaba conforme Oye Yo no sabía que de esto iba a depender Una cultura que me ayudó a crecer Rappiando en castillé Oh Dejándolo overplay Oh Se acercaban y se escuchaba ese chamo llegar a leer Oh ¿Quién diría que conocería que era estado de mi país? Que era pueblo Toda la que esquina Escuchando Pregunta que pueden hacer Rappiando en castillé Rappiando en castillé Rappiando en castillé Y hacerse más conocer en la zona Lo importante es lo que lleves en el corazón Y que hagas todo con el alma De pequeño yo Quería ser muy grande Un músico Poderme desahogar en una buena canción Quisieron detenerme Pero ya se inventó De pequeño de De pequeño yo Quería ser muy grande Música Por el texto del barrio La buena canción Que sepa todo el mundo Que el que canta soy yo Dice hace tiempo Desde pequeño Rappiar ese era mi sueño Hace tiempo Desde pequeño Gracias Amnistía Gracias Bate de Vale Por hacer mi sueño realidad Apoyo para todos los convíes del barrio Mucho respeto, mucho amor Mamá Pina eres tú Mucho respeto y amor Basta de balas Todo lo bueno